Ay, madrecita, allá en el cielo te veo Yo soy Sharon, la noticera Pienso a mi madre en agonía Yo me quería despedazar Pienso a mi madre en agonía Yo me quería despedazar Porque sería su cruel partida Sin esperanza de regresar Porque sería su cruel partida Sin esperanza de regresar Sintiendo en mi alma sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Sintiendo en mi alma sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Ay, madrecita, ¿por qué me dejas? Que en este mundo aparece Ay, madrecita, ¿por qué me dejas? Que en este mundo aparece Música Pobre mi madre Me vio llorando Pobre mi madre Me vio llorando Me vio llorando Adiós y hijos Les voy dejando Al fin reciba mi bendición Al fin reciba mi bendición Música Sintiendo en mi alma sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Sintiendo en mi alma sus tristes penas Yo le decía volviendo a ver Ay, madrecita, ¿por qué me dejas? Que en este mundo aparece Ay, madrecita, ¿por qué me dejas? Que en este mundo aparece Música Ay, madrecita, ¿por qué me dejas? Que en este mundo aparece Ay, madrecita, ¿por qué me dejas? Que en este mundo aparece Música Te prometo Allá en el cielo Te veo Música Música